Coruila formando profesionales íntegros 12 programas académicos que le aportan al desarrollo regional y nacional tres programas de posgrado pertinentes a las necesidades de la región 8.316 egresados que aportan sus conocimientos y capacidades a la sociedad cuatro sedes que nos posicionan como la institución universitaria privada más grande del sur colombiano 32 laboratorios dotados de alta tecnología para el desarrollo de prácticas en las diferentes áreas del conocimiento haz parte de Coruila y vive una experiencia que transformará tu futuro